hola qué tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos al canal soy hoy hantex y hoy les voy a contar un poquito sobre cómo recargar diamantes en la nueva temporada de sd ya sé que todos ya conocen los métodos que hay que hay que hacer más o menos para recargar pero hace poco esta página de CD Payment recibió una actualización bastante interesante lo cual hace que mucha gente que tal vez desconfiaba esta página o ya había cargado y no le habían llegado ahora supuestamente ahora funciona mucho mejor esto se debe a que create destruction volvió a estar hace ya bastante tiempo de vuelta entre comillas bajo el mando de nitis ya estaba pero ahora volvió a estar más directamente y lo que hizo esta empresa que es enorme fue intentar globalizar un poquito más con distintos métodos para todos los países del mundo así que vamos a ver bien cuál es el método correcto de recargar diamante bueno en argentina y en y de la forma global no que significa para todo para cualquier país primero que nada al estar en argentina tengo estas opciones comunes pero lo que voy a hacer es bueno para la gente argentina los que no quieran pagar con tarjeta de crédito son estas dos pagos fácil de pago son las más las más fáciles pero vamos a ir a los otros países y si suponiendo que tu país no está acá porque no hay muchos vas a ir a otros países y vas a buscar cualquiera de estas opciones acordate que boa compra también es de acá de brasil creo que es así que si no sabes muy bien cómo va a comprar te hice un vídeo ya hace un tiempo ahí lo puedes ir a ver que es un tutorial de cómo comprar diamantes en boa compra te lo voy a dejar por ahí arriba si lo encuentro y pero bien acá hay un tema que es algo muy importante suponiendo que tu país no haya forma de recargar diamantes y sólo esté paypal o cualquiera está que son la mayoría con tarjeta de crédito paypal tiene una manera de cargar créditos y va a dejar de créditos de cargarle dólares en todo caso sin tarjeta al menos en argentina se puede hacer ahora que en argentina y como siempre problemas lo que se está haciendo en argentina para comprar juegos y todo eso sin tarjeta de crédito es sacar una tarjeta prepaga no sé muy bien cómo se llamará en cada país pero acá son tarjetas prepagas por ejemplo prex que lo que hace es vos te agarras una tarjeta la pedís al banco y siendo menor de edad también te la da no hay ningún problema creo que de 16 años o de 13 no no sé muy bien depende de la tarjeta y la idea es que vos le podés cargar plata esa tarjeta y cada y la usas como es una tarjeta de crédito pero simplemente que en vez de que lo pagues a fin de mes lo pagas con lo que tenés con el crédito que le pusiste a la tarjeta es bastante simple eso es muy difícil de explicar porque en diferentes países va a ser muy distinto los términos y los plazos de cuánto como se ha dado de la tarjeta cuánto tardan en enviértela por ejemplo yo tengo una que la pedí hace dos semanas y justamente antes un par de días me llegó y es una tarjeta que no tuve que pagar nada ni el envío ni nada te la mandan y listo no pagas mantenimiento ni nada su tarjeta prepaga y están siempre normalmente están bajo las marcas de visa o mastercard que son las más grandes así que siempre recomiendo que si quieres hacer una tarjeta prepaga averigüen en su país cuál es la más famosa si hay que pagar algo sino que normalmente no se paga nada más que cuando quieres meterle los dolaritos o los pesitos o como se llame la moneda en tu país y ya está la verdad que es bastante fácil y después de ahí le pasas con la tarjeta a paypal que ya se pasa a dólares y todo y ahí puedes tranquilamente pagar y no va a tener ningún problema con el crédito ni nada raro la otra alternativa también que seguramente sería mucho más fácil de que intentar traducir todo lo que dije fue buscar en tu país obviamente en google como que haga crédito a paypal sin la tarjeta de crédito y tampoco que es muy complicado seguramente haya alguna manera en tu país de hacerlo dicho eso suponiendo que logramos adquirir algo poder poner lo suficiente como para pagar algunos diamantes vamos a hacer la opción seleccionar la cosa de la siguiente mucha gente acá se equivoca y pone mal el server o pone mal el idea y por eso es que nunca puede realizar la compra supongamos que yo soy de américa pc recuerden que si tú eres juan en móvil tiene que poner estas opciones y si juegan en pc obviamente las de acá abajo tu usuario vamos a poner el nombre de usuario recuerden que es el número no el nombre y acá va a salir el nombre link name y acá tenemos nuestro nickname la verdad que es bastante simple esto lo usé para recargarle diamantes al que ganó el evento del otro día y es bastante fácil ahora simplemente vamos a confirmar y nos manda a pagar no es muy complicado y ya una vez que paguemos los diamantes se acreditan instantáneamente a menos que elijamos un método de pago de estos de que es en efectivo y que tardan 24 horas pero bueno eso ya sería otro caso pero normalmente suele activarse las 24 horas o si pagamos con tarjeta en nada no en 5 segundos pero así de payment actualmente es la mejor y más fácil y más rápida y es oficial lo que es lo que importa que es la oficial no haber ningún problema si lo haces de acá además tiene también soporte que le puedes enviar mensajes y todo el problema y listo gente la verdad eso era todo el vídeo de hoy espero que les sirva cualquier duda dejamos los comentarios o intentar voy a intentar responder pero recuerden que las preguntas que son estrictamente para su país normalmente no las voy a saber así que ganamos en este vídeo gente hasta la próxima adiós